Ok, esta es la cámara, es una Hi-Aid, está prácticamente en excelentes condiciones, no tiene rayones ni raspones, solo tiene ese detalle que estoy escribiendo ahí que tiene un fierro aquí doblado. Yo la llevé a reparar, bueno la quise llevar a reparar, me cobran 700 por repararla, y bueno yo pues ante esa opción pues yo prefiero mejor vendérsela por ahí a alguien que la, tal vez alguien que incluso venda cámaras, no sé, y la repare y pues ya le gane algo. Bueno, la cámara está funcionando perfectamente bien, todo lo que es el hardware funciona excelente, realmente la usé poco, o sea desde que se me descompuso ahí la tuve, y realmente no tiene nada. Entonces, a ver aquí, deja, a ver, a ver, déjame prenderla, ok, ahí está prendida, lo ven que prende, y bueno, ahí está el zoom en funcionamiento, ahí lo pueden ver que estoy haciendo zoom hacia, acercándome y alejándome. Entonces realmente, este, Hi8 ahí tiene su lamparita, que es el modelo que tiene la lamparita, y bueno, pues ya para el que guste, pues ya, la compra, ¿sale?